¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Federico Macay, bienvenido a hacer un nuevo video Estamos acá directamente desde la nave de DOSUR muchachos Y estamos por comunicar algo Si viene feed entre Bonnie Lobby y Luis Vega ¿Puede ser? ¿Puede ser flan? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser caos detonante que explote una bomba en este momento? Y que salga un feed de Bonnie Lobby ¿Pero por qué estamos insinuando esto? También porque quiero meter un poco de presión Quiero meter un poco de presión Ey Bonnie, Lobby, colabora con Luis Vega Luis Vega, colabora con Bonnie Saquen un tema, saquen un palo para la historia Que acá vamos a estar directamente esperando Para tirar nuestra maldita fucking reacción Tirame la bendición que vamos a estar chequeando videos Bonnie, Lobby, Luis Vega se robaron el show en el gran poder Papá, ¿qué pasó acá? Se los vio juntos No solo cantan, también bailan Los cantantes cruceños bailaron morenada en las calles de La Paz El público los grabó sus pasos y los aplaudió Acá tenemos unas imágenes Dice, La Paz se lució la jornada del sábado con la entrada folclólica de Tata El Gran Poder con un impresionante despliegue de miles de danzarines y músicos Los cantantes cruceños Bonnie, Lobby y Luis Vega bailaron y fueron aplaudidos por el público Los artistas bailaron la danza tradicional de La Morenada junto a la fraternidad Nueva Generación La Paz, charaña Bonnie, Bonnie, Bonnie Eran los gritos del público al ver bailar al conejo Apoyo del cantante Vea el video Acá tenemos un videito ¿Viste? Porque si hay foto Hay video Vamos con el video A ver Ahí lo tenemos a ver Cómo los Cómo le gritan Bien, bien, cortito Conciso el video No hacía falta mucho Me gustó Bien, directo Bien ahí con la noticia al grano Grande fue la sorpresa al verlos bailar junto a Bonnie, Lobby y Luis Vega Quienes son populares entre los jóvenes por sus éxitos musicales Será un guiño para una canción en colaboración Y si no es un guiño, nosotros acá estamos haciendo los guiños Para que vean, me voy a acercar un poco a la cámara para guiñar el ojo Yo creo que después de esta noticia tiene que estar el fit, ¿entendés? Guiño, guiño, ¿no? Fit, guiño, 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 guiño Ja, ja, ja Fiesta colorida La Paz se lució con danzas como el Caporala, Morenada, el Huacahuaca Tinkus, Diablada, Tarqueada y otros ritmos Fueron 75 fraternidades que hicieron vibrar al público Presente en las calles del Oeste y el Cetropaseño El Gran Poder es una festividad que la UNESCO ha declarado como patrimonio oral e intangible de la humanidad Los impresionantes trajes, colores y músicos atraen cada año a la población en general A la población y al mundo entero Vamos a ver acá otro video que nos dejan Luis Vega y Boni No No Para que me agarre el copyright De Luis Vega Y ahí tenemos Luis Vega y Bonnie Lobby Que me ponen el tema de Luis Vega Saludos para Luis Vega Bailando contigo Bailando conmigo Ahí tenemos la data Bonnie Lobby, oficial y demás Y bueno, tirame la bendición muchachos Estamos A ver, yo creo que Si sacan un tema Bonnie y Luis Vega Tendencia número uno Igual sacaron tendencia número uno La otra vuelta que sacó Luis Vega Sería interesante Sería interesante escuchar a Bonnie Lobby Y Luis Vega juntos También ahora escuchando Me acuerdo que yo Hay una canción de Adeli Que se llama Ay, Dios, ¿cómo se llama? Era una canción Miénteme ¿Cómo se llamaba la canción de Adeli? Que es una ranchera también Ya les digo cómo se llama A mí, ¿sabés qué? Me gustaría escuchar la canción Porque no le quiero errar a la canción Que se llama Mala suerte Tirame la bendición Ahí, fíjate Mala suerte Ese tema para mí Tendría que estar remixado Por Luis Vega Yo, tipo, ahí estoy tirando Una data Una data No sé, ahí si Luis Vega Ve los videos en YouTube Acá Si ve el caos y el quilombo Que hacemos Si yo creo que Si escucha esta canción Luis Vega Tenés que escuchar eso Y tirarle el remix Gente Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que se pueden Suscribir ahí abajo Apretar el botón Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Todas Todas las personas Que tengan ganas De colaborar con el programa Con el show Ahí abajo tienen Los medios de donaciones A través de Paypal Y también Tenés la opción Que habilitó YouTube Ahora que es El Supergracias Así que si querés Dejar una colaboración Está más que bienvenida Pero no te olvides También de seguirme En Instagram Mi Instagram Macay Fede Y también en mi página De Facebook Federico Macay Y si estás viendo este video No te olvides de suscribirte Al canal de YouTube Dejar tu like Un saludo muy especial Para la nave de Osberg Un saludo muy especial Para los chicos De Terremoto 22 Un saludo muy especial ¿A quién más hay que Mandarle saludos? A Cutir al nombre Gritalo De acá Gritalo Gritalo Pro Audio Sur Y un saludo a Pro Audio Sur También Que nos deja Todo hermoso Luces, auriculares Micrófono Todo para que nosotros Podamos seguir haciendo contenido Para que vos Te diviertas Para que vos Pades un buen momento Para que vos Estés en compañía De nosotros Papá Te mando un saludo Desde la ciudad De Buenos Aires Capital Federal Estamos a 15 cuadras Del obelisco Está haciendo frío Pero me hago el canchero Poniéndome la manga corta Acá Pero espero que estés pasando Un buen momento Y Bonnie Lobby Y Luis Vega Saquen un tema De una vez por todas No hay más nada que decir No hay más nada que hacer ¿Pasamos los 8 minutos O no lo pasamos? ¿Seguimos hablando huevada? ¿Cuánto falta? ¿2 minutos? ¿3 segundos? ¿3 segundos? ¿3? ¿3 minutos? No, es un montón No, no, no la vamos a estirar Disculpen Hasta acá llegó el video Pongan like y suscríbanse Ja, 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 ja Pongan like y suscríbanse Pongan like y suscríbanse